¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Eh? ¿De posada? ¿Están en un colegio? ¿Sabes? ¿Te estoy filmando? Ahí, salude. Muy bien. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde? ¿De posada? ¿De posada? Mira vos, les traje una pasea por acá. Mira qué bien. ¿No habían venido antes? ¿La primera vez? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Ramiro, he sido la ficha, me llamo Natalia y él se llama Peque. Bueno. Chao, che. ¿De la escuela? ¿Qué escuelas son? ¿De la sala? Vamos a subir en YouTube. ¿Sí? Chao.